La corrupción y la impunidad que se registre en todo el país deberán ser derrotadas con visión de Estado, inteligencia y voluntad política. Eso fue lo que dijo en Cozumel el candidato a senador de la alianza por Quintana Roo al Frente, Julián Ricalde Magaña, isla donde recordó que nacieron los dos últimos ex mandatarios de Quintana Roo. ¿Acaso al candidato ya se le olvidó que fue videograbado mientras recibía dinero del alcalde interino de Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza? El candidato a senador dijo que ninguna propuesta de combate a la corrupción puede diseñarse sin eliminar el fuero de impunidad institucional del que gozan los gobernantes y los representantes populares, incluido el presidente de la república. Y es cierto, pero también parece haber olvidado que ese mismo fuero protege a los políticos de su partido, quienes también han sido señalados de corruptos.